Muy buenos días, tardes o noches gente Aquí estamos de nuevo en LOL Continuamos con Fidel Fidel El Fidel este El Fidelito Vamos a darle caña Me gustó la partida anterior No estuvo mal Y hoy vamos a darle otra vez caña A ver, tenemos... Nos enfrentamos contra una Vayne Y una Soraka Con el tema de silencio y demás En medio tienen ella una Oriana Nosotros tenemos una Kali Tenemos un Sinshazao En jungla Es un Ekarim, me va a tocar un poquito Y Teemo arriba con Karma Lo bueno es que Ekarim si viene Le puedo tirar la Q Y si viene muy, muy, muy rápido le corto Vamos A ver que tal esta partida gente Se han generado súbditos Corómetro arriba Cuanta gente con corómetro, no? Bueno Vamos a darle caña Esta chulo el Fidel, eh El diseño del petraje Empieza entre los antiguos Esta chulo, ahora que estoy jugando al Batman otra vez El Arkhan Knack El espantapájaro Lo chulo es la animación tío Cuando lo dejan parar claro es un espantapájaro Si queda parado Pues si queda parado Pues si queda parado ¿Y? ¿Echas para arriba? Falta la Suraka Ya he visto el Ashrak Ya he visto el Ashrak A ver Esta tocada A ver Ya tenemos el corte Adiós Adiós Muy buenas Perfecto ¿Por qué da en los minions? Si no da en el héroe ¿Por qué da en los minions? Perfecto Se esta jugando a mucho Ha subido el nivel Vencido ahí Vale Vale No me llevo ni uno Ni una Oh yeah Me llevo uno Por ahí callado No tengo mana No tengo mana Tengo que esperarme Tengo que protegerla ahora mismo Tengo que protegerla ahora mismo Me llevo aquí A ver Criaturita Tengo que morir Puente de transporte ese Bueno, vamos a matar a alguien por lo menos Tengo que ahí también Otro más Vamos a poner Lo del suelo Y me voy ya Bueno No está mal 1-0-0 Lo primero A correr A correr, gente Osea A eso sí, claro Y de generación Vámonos Y de generación Primero correr Correr, movimiento Necesito moverme ¿Será que está tocadita, eh? No, no puedo Me revienta a Jin, hijo ¡Ah, Jin! No me lo puedo creer, gente Bueno, 1-1-1 También lo he hecho yo mal, eh Me he puesto demasiado Yo no tendría que haberme puesto Tenía que haber hecho Lo que tenía que haber hecho Ahora que lo estoy pensando con el tiempo Es Dejar que Soraka no vaya para allá Y no es ponerme tantísimo Teniendo en cuenta que el Jin estaba tan lejos Y no sabía si venía o no venía Pero venga No ha sido tan mal 1-1-1 Una muerte Una... Asistencia por lo menos Lo importante es que la de Carrie vaya subiendo Vale, 0-1-3 Vale, pues no Pues no subemos Bueno, está bueno Voy a poner aquí Al igual Let's go Pushing Vamos Lo tuyo Lo tuyo Ay, si le he dado a Thor Que pierda minions Bajo torre A ver Silencio Boti Otra vez dado Termino Termino De tomar la poti Y me tomo la otra Bueno, esa Tengo aquí gente Nos ponemos muchísimo ahí Tengo mucho daño ¿No? Está bien A Galicia Me puede venir Ven, ven Oh no Lo han matado tío No me lo puedo creer Que se me haya escapado Como se me ha escapado Todo tuyo No me lo puedo creer Que se haya escapado Como se ha escapado Yo también hay que decir Que me la he liado Me la he jugado bastante Me la he jugado bastante Me la he jugado bastante Pensaba que tenía reloj Y me tira ahí Vámonos Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí No quiero sorpresas No quiero desear Tengo que poner esto Eh, vean A ver... No quiero escapado Ahora hay que hacer... No quieres eh... Euy, mira... No quiero escapado al tanto. Buena esa, los dos. Perfecto. Oh yeah. Han ido los dos juntitos de la mano. Y claro, el rebote de la E se los han comido. Y ha pasado lo que ha pasado. Tengo que ir, eh. Voy a aturarme ahí. Lo tuyo. Vámonos. Vamos a ayudarle. Ya me cuido, dame. Al pelo. 1200 si me puedo ir. Me puedo ir. 2-1-2. A ver si puedo comprarme el relojcito. Guardabilidad. No, no. Corre como el viento, perdigón. ¿Me adelanto? ¿Allí? Sí. Que sobra. Puedo tirar la ulti. Pero estoy solo, tío. Entonces estoy de donde viene. Nuestro final. Nuestro final. Oh, que lástima. No ha llegado antes este. Si no. No la cargamos, eh. Vamos todos también. Jugadores. Otra vez. No me defiende. O no sé que coño estaba haciendo. Ahora miraré también la repetición. Porque creo que también ha sido bug que mío. Creo que también ha sido bug que mío. Pero bueno, sabiendo lo que sea a partir de ahora. Sabiendo lo que sé. Corre como el viento también. ¿Dónde vas? Sabiendo lo que sé ya. Vamos a jugar nosotros nuestro propio juego, yo creo, yo creo. Porque si no. Va a estar complicado. Ver. O esperar. Que nuestro compañero. Nos ayuda en algo. Va a estar complicadito. Por lo que estoy viendo. Silenciado. Lo siento. Pero yo no muero más veces. Sí, pero tú mueres. Pero tú mueres. Te vienes a por mí, pero tú también mueres. Ha venido ofuscado, ¿eh? Ha venido ofuscado, ¿eh? Ha venido ofuscado el loco. Estoy viendo que por carrera le he hecho la Q. Y no le ha interrumpido la carrera. Y eso no mola mucho, la verdad. No sé si voy a llegar, ¿eh? No, no llego. No se llega, no. Bueno, vamos a poner esto aquí. Por si acaso. Vamos a poner esto aquí. ¿Por qué viene para acá? Por aquí. ¿Me ha muerto? No me lo puedo creer. Ha muerto un enemigo. Vale. Tomad por saco. A tomar por saco. A tomar por saco. Vamos a tirarle un poquito. Vamos a tirarle un poquito. Ya nos curamos también. Nos volvemos ya. Soraka. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Se ayuda a emit. Emit o bajar. o bajar. Vale. Por lo menos Vamos para allá Que no creo que salí de parda Ah, que rabia, tío Joder Joder, que rabia, macho Venga, muérete ya, hombre Que rabia me da eso, tío Yo solo contra él no puedo Así que eso lo tengo que tener en la luta mental Jin, hijo, por favor Otra torrenta Venga, aquí está ¿Qué ha hecho? Madre mía Vamos a poder dejar la parte de abajo Venga Karim se lo está haciendo Otro más Va a morir también el Jin Lo más importante es que no lo mato Vamos para el medio ya Vamos a empujar lo suficiente ahí Vamos a estar aquí Vamos otra vez para acá Venga ya, hombre Muérete ya Cojones Vamos Voy a morir Pues no muero por... Me he quedado a once No puedo tirarme ya ahí Lo siento No quiero morir otra vez No quería morir otra vez Dos por ciento de vida, gente Era un toque y estaba afuera Tenía que ir de por arriba Tres, cuatro, siete Lo siento Lo siento, pero... Vamos para el medio Pero no estoy dispuesto ahí No estoy dispuesto Cuidado que va para arriba No me voy a mover de aquí Cuidado ahí No me fui un pelo, tío Vale Voy a traer mi visión aquí Porque esta está... A ver, por aquí Vean Esta gente se olvida de esta zona Y yo no me olvido Que con ella no puedo Se os ha visto Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Ni de coña Pueden ahí Pueden ahí No siento tu miedo O no 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 puedo, tío, si te machi Nada, nada, está afuera No se puede hacer nada contra él de nivel 14 Ah, tú también está afuera De nivel 14 no se puede hacer solamente nada Está demasiado, demasiado ¿Cuánto va? 11-3 Va demasiado 8 Ahora mismo, gente Ahora mismo es muy, muy complicado Tirarle Buena ahí, esa racha Pero Torre de arriba destruida Venga, vamos para arriba Ya se ha ido, Timo Bueno, por lo menos Hemos el Zordagón Vamos a poner esto por aquí Que no hay visión por el mapa, loco Vamos Son dos menos, eh ¿Dónde van? Están tiernos, tío ¡Joder! Qué mal Soy un Soy ahí una diana Con patas Pero bueno, 3-6-11 Por lo menos 3-6-11, vamos No sé lo que cabe ¿Cuánto torre hecha? Para eso estoy, gente Para que me revienten Supuestamente Tendría que haberse ido vivo ahí Bueno, por ciento No me cientos A mil doscientos Qué putada No puedo Si no el librillo No lo podemos llevar Voy yo para arriba Voy a intentar empujar desde arriba Una caddy Esta va a estar complicada Aquí No voy a llegar Pero van a venir No sabes, ¿no? Las setas, tío Voy a comerme todas las setas ¿Yo? Sí Voy a comerme todas las setas Loco Me voy a ir para base Porque Me han dejado Tiritando Bueno, voy a... Espera un momento Déjame... Dejame curarme Cojones Lo siento Pero... Me jodes el timo de los cojones Loco El timo de los cojones Mira la vida que tengo Y no me puedo parar Porque vienen todos a por mí Vienen todos a por mí Los cabrones, tío No me lo puedo creer, loco Vamos a patrita No puedo hacer otra cosa Abajo Maná No Vale No me lo puedo creer Buah, chaval No me lo puedo creer Pequeño timi Timo, hijo de perra No No voy a poder yo Hacer nada de aquí No voy a poder hacer nada Realmente nada de aquí Bueno Pues hay tanta gente 1600 1600 Vienen otra vez Tienen un inhibidor Tenemos los dos torres de la base Hechas mierda Así que Entran que vengan a la base La tenemos jodida Voy a intentar empujar abajo Lo máximo que pueda Y poco más, gente Posistimos hasta aquí No vayas Espérate que viniera por mí ¿Y arriba qué, tío? No hay nadie arriba En serio ¿No vas? Pensaba que venía, tío Yo voy a dejar vivo aquí Nada A ti me da igual que lo silencias Es que boloncio pesa No puedo hacer absolutamente nada contra él No puedo hacer absolutamente nada contra él Y aquí viene lo de arriba Con el inhibidor Y abajo de en medio también Esto está Total locura Vamos Voy a poner esto aquí Vamos a ver Adiós Adiós No voy a dejar que esto pase A la vez se la está haciendo, tío Vuestro inhibidor se regenerará pronto Bueno, esa Dictia Vuestro inhibidor se regenerará pronto Bueno, esa Dictia Vuestro inhibidor se regenerará pronto Aba, arriba, tío Adiós Adiós La partida Adiós La partida Casi Casi Se lo hace Vamos a la parte de arriba 1065 También lo puedo Estamos defendiendo como Bellacos Estamos defendiendo como Vamos Empujando arriba Tenemos ya el inhibidor fuera Se lo hizo No va claro Era muy complicado Era muy complicado ya Conseguir hacer algo ahí Bueno A ver Que tal la partida A Jin No se le voy a poner Ni de coña Se le voy a poner a Jin Ni de coña No tengo clarísimo Mira, una No está mal tampoco Seguimos bajando 11-2 Como ya habéis visto Pero bueno En A otra vez 5-6-4 Digo 5-6-14 Por cierto ¿Qué daño ha hecho el Jin? Bueno No está nada mal tampoco ¿Qué le vamos a hacer? Bueno gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao